Soy Olga María Ramos. Imagino que alguna vez se habrán preguntado ¿Qué es el cuplé? Bueno, yo en este poema que les voy a leer, poema mío, voy a tratar de responder. Las almografías, como siempre, de Patricia Llaneza. Adivina adivinanza, un género musical que es atrevido, romántico, cómico, sentimental, psicalíptico, dramático, picaresco o militar. Que se acompaña a capricho por Habanera, por Valls, Chotis, Mazurka, Foxtrot, Charleston o Cackeval. Que divierte y emociona, haciendo a veces llorar. Al que llaman arte breve, siendo un arte colosal. Que en sus poemas encierra mil historias que contar. ¿Qué es imposible aseguras un género tan total? Eso es que nunca escuchaste el cuplé interpretar como lo hiciera Olga Ramos en su entrañable local.